sean bienvenidos al vídeo de noticias sección donde presentamos las noticias más importantes del anime sin más comencemos una imagen conceptual para el anime GGG no Kitaro el primero de abril llegará la programación de FUJI TV GGG no Kitaro la nueva serie animada basada en la popular obra de Shigeru Miyazuki mientras los telespectadores japoneses esperan a comience su emisión TOEI Animation presenta una nueva imagen conceptual en la que se puede ver ya a los protagonistas en la historia con los diseños finales que tendrán en esta nueva versión de 2018 The Garden of Signers llega a Crunchyroll Crunchyroll anunció que la serie de películas Kara no Kyokai llegará a su parálogo el día de hoy las primeras películas están disponibles para todos los usuarios de la plataforma aunque sólo están en idioma inglés Yokai Watch Shadow Side tiene fecha de estreno se ha revelado que la serie cambiará de nombre para su nuevo arco el próximo 13 de abril con Yokai Watch Shadow Side la serie mantendrá su horario de los viernes a las 18 25 en TV Tokyo aunque el primer episodio será un especial doble y se estrenará a las 17 55 obviamente todo esto en el horario japonés ya puedes revivir el viaje de Nanami por el mundo de los dioses con la edición en blu-ray de soy una diosa en preventa el anime soy una diosa y ahora que ayer se dio a conocer que el anime Kamisama Hajime Mashita volverá con su respectivo doblaje Core International mediante sus redes sociales informó que ya se puede adquirir una copia en preventa de la primera temporada de soy una diosa y ahora que según la información de la tienda online estará disponible a partir del 22 de abril de 2018 aunque como dije puedes adquirirla en preventa y te la envían a partir de la fecha que mencioné anteriormente para finalizar esta serie tiene dos temporadas con doblaje oficial aunque solamente se emitieron en cines de algunos países de latinoamérica la película de Nanatsu no Taisai tiene fecha de estreno la web del anime Nanatsu no Taisai ha revelado un segundo teaser y una primera imagen promocional de la película de la franquicia su título será Gekiyou Ban Nanatsu no Taisai Tenku no Toraguare Bito y se estrenará el 18 de agosto contando con una historia original, obra de Nakaba Suzuki y el autor del manga la historia de la película se desarrollará un poco después de que la paz haya sido devuelta al reino y para conmemorar el cumpleaños del rey los protagonistas viajan a buscar un ingrediente muy especial en una tierra remota allí acabarán en el palacio del cielo donde todos sus residentes tienen alas y Meliodas es confundido con un criminal para posteriormente ser encarcelado mientras los residentes de la ciudad se preparan para enfrentarse a una feroz bestia que despierta una vez cada 3.000 años aparece un grupo de malvados que rompe el sello antes de tiempo para poder chantajear a todos aunque no contaban con que los protagonistas les plantarían cara Aya Hisakawa la nueva voz de Bulma en Dragon Ball Super Toy Animation ha confirmado que Aya Hisakawa será la nueva voz de Bulma en la franquicia Dragon Ball tras el fallecimiento de Hiromi Zuru el pasado 16 de noviembre Zuru había grabado las voces de su personaje hasta el episodio 128 de Dragon Ball Super el cual se emitirá el domingo 18 de febrero El manga Watashi Gaamotete dousunda llega a su final El número de marzo de la revista Besak Su Friend de Kodansha ha publicado el capítulo final del manga Watashi Gaamotete dousanda anunciando que el tomo 14 y último saldrá a la venta el 13 de marzo y habrá una edición ilimitada que incluye un fanbook un grupo de fanáticos desarrollando una película de Dragon Ball después de dos años el grupo y canal de youtube DBZ Tribute subió un video en el que podemos ver a Krillin en animación 3D además anteriormente habían publicado varios videos que estarán viendo en pantalla en una entrevista con IG en Francia Javier Sumaeta uno de los desarrolladores comentó que el proyecto aún no cuenta con fecha de salida ya que no cuenta con los recursos necesarios para la producción sin embargo aseguró que no iniciará una campaña de recaudación de fondos sin el visto bueno de Toei y Funimation ya que no quiere que el filme sea cancelado a la mitad y bueno esas fueron todas las noticias nos vemos nuevamente el lunes en un nuevo video de noticias seguramente publiqué uno en este fin de semana que no tenga nada que ver con las noticias pero bueno nos vemos el lunes sin más nos vemos ¡Gracias!